No me queda más que perderme un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y eso que no era amor, lo que hoy llegas, lo que dices que nunca pasó Es el más tu ser el cuerpo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y ahora da una ilusión que alimentaba mi corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre era anuncios para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y ahora da una ilusión que alimentaba mi corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada En el fondo de mi alma Y ahora da una ilusión que montaba mi corazón